Hola amiguitos, hoy vamos a ver cómo armar mi cuba Rubik hoy. Y el cubo está totalmente descompuesto y lo voy a resolver con los pasos de principiante, que son los pasos más fáciles de aprender y de realizar. Aquí primero armamos la cara blanca con las esquinas. Y ya lo estoy empezando a armar, luego tengo que armar los alrededores de los centros. Vemos cómo le quedaron. No, pues armaba de todo. Lo estoy terminando todo. Ahora tengo que armar los alrededores. Muy bien, ya casi está. Ahora solo siguen los pasos más fáciles de todos, que son los más rápidos. Y ya no va a estar listo el cubo Rubik. ¿Cuánto lo vean que va a estar más? Ya casi está listo el cubo. Ya me lo entro. Ahora solo falta lo último, que se pasa más fácil y rápido. Uno, dos y listo. Bueno, ya terminé. Démele like y le doy botes. Amiguitos, no se olviden de darle like y suscribirse y darle a la campanita. Porque así me va a ayudar mucho. Hasta luego, amiguitos. Amiguitos, no se olviden de darle like y suscribirse y darle a la campanita.